Los diputados en la Asamblea Legislativa en Costa Rica se pusieron de acuerdo para instalar la comisión que analizará la revocatoria del cargo del magistrado Celso Gamboa, quien fue declarado por la Corte Plena responsable hace unos días de haber incurrido en faltas gravísimas en el ejercicio de su cargo. Al inicio no se ponían de acuerdo, pero por fin quedó instalada la comisión que analizará la revocatoria del cargo del magistrado Celso Gamboa, luego de que la Corte Suprema de Justicia solicitó oficialmente su despido el pasado 2 de marzo. Para iniciar este procedimiento los diputados dieron lectura al informe que les trasladó el Poder Judicial. Declarar como responsable disciplinariamente al magistrado Celso Gamboa Sánchez por haber incurrido en faltas gravísimas en el ejercicio del cargo. 3. Enviar la presente resolución a la Asamblea Legislativa recomendando la revocatoria de nombramiento del magistrado Celso Gamboa Sánchez. 4. Testimoniar piezas a la Asamblea Legislativa para lo de su competencia y además al Ministerio Público a fin de que conozcan de los hechos que se mencionan en el informe del órgano director del procedimiento relacionados con la eventual comisión de los delitos de falso testimonio y perjurio por parte del magistrado Celso Gamboa Sánchez. Como dicta el procedimiento se creó una comisión que la integran los diputados Marvin Atencio de Acción Ciudadana, Julio Rojas del Partido de Liberación Nacional y Edgardo Araya del Frente Amplio que rendirá un informe y una recomendación sobre si procede o no la institución de Gamboa. Esa comisión tiene un plazo de 5 días para rendir ese informe ante el Plenario Legislativo. El informe señalado será ingresado a la orden del día del Plenario Legislativo. En primer lugar, desde el punto B, los asuntos de control político de la Asamblea Legislativa para lo cual se suspenderá el espacio de control político habitual y se ampliará la primera parte de la sesión hasta su votación final pudiendo suspenderse la sesión después de las 18 horas a criterio de la Presidencia para ser retomado en la sesión siguiente. El Plenario también le dará la posibilidad al magistrado Celso Gamboa de hacer su descargo o defensa. Para destituirlo se requiere el aval de 38 diputados. Recordemos que el informe del magistrado Orlando Aguirre también concluyó que Gamboa mintió al decir que no conocía a Juan Carlos Bolaños con una versión en primera instancia. El informe determinó que hubo al menos tres injerencias indebidas de Gamboa en asuntos judiciales en los que estaba vinculado Bolaños. Mientras, Gamboa alega en una publicación en su cuenta de Twitter que la última vez que vio a Juan Carlos Bolaños fue cuando el empresario andaba recogiendo una constancia en la Corte. Hace unos días los diputados le retiraron la inmunidad al magistrado Celso Gamboa pues al parecer estaría involucrado en un caso de supuesto tráfico de influencias en perjuicio de la Administración Pública.